Nos encontramos con el presidente comunal de San Jerónimo, Marcelo Cizano. Bueno, Marcelo, las imágenes son desoladoras, ¿no? Estuvimos hablando con la gente del gremio, parte del CGT, y nos hablaban de la situación. Como calidad de presidente comunal, ¿cuál es el impacto que genera en San Jerónimo en la región este incidente? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sin ninguna duda que es una catástrofe para nosotros. Acá se conjugan una empresa familiar, que uno reconoce que es una empresa familiar que ha llegado luego de 60 años a ser una pequeña y mediana empresa importante. Se conjugan 130 puestos de trabajo y la economía de todo un pueblo y toda una región. Por lo tanto, es un combo explosivo, si se quiere, valga la ironía. Pero realmente nos ha impactado muy fuerte. El sábado, haber visto cómo había agarrado en tan poco tiempo todas las llamas, cómo iban avanzando, cómo iban consumiendo todo el establecimiento y ver que su destrucción es total, realmente es muy triste. Yo estuvimos todo el día trabajando, hubo más de 22, 25 dotaciones de bomberos, personal comunal, guardia civil, policía, maquinarias, personal eventual. Era coordinar el caos, no había forma de encontrar una organización a lo que avanzaba esto tan pero tan rápidamente. Hoy vemos lo que ha quedado, vemos esta charla que han tenido los gremios, la CGT, el gremio de aceiteros, con la patronal, con los empleados. Creo que hay referentes políticos, creo que hay un espíritu único de unidad, de tratar de salir adelante con esto, de apoyar cada uno desde su lugar, de coordinar gestiones, de ponernos a disposición, de hacer todo lo que se pueda hacer para que esto vuelva a funcionar y que se vuelvan a garantizar los puestos de trabajo tan importantes para nuestra región. Marcelo, disculpa, hablás de... Sí, no, no, te decía que desde la comuna quizás el aporte siempre es ínfimo, pero queremos dar una muestra de solidaridad y de compromiso. Les vamos a pedir los listados de los empleados que tengan domicilio en San Jerónimo Sud porque les vamos a hacer la exención del pago del impuesto comunal a los empleados de Aceitera Martínez que tengan domicilio en San Jerónimo durante el tiempo que sea necesario. ¿Estuviste en contacto con los dueños de la aceitera? Sí, sí, el sábado estuve, el mismo sábado estuve con una de las dueñas y hoy estuve con el otro, con el hermano, con Damián, ya digo, poniéndonos a disposición de él, de los gremios, de los empleados, de todo esto que tiene que empezar a funcionar nuevamente en el menor tiempo posible para que este mal trago pase cuanto más antes. Desde tu gestión, ¿qué áreas se activan en este momento? ¿Qué áreas, perdón? ¿Qué áreas se activan, no? Para solventar y paliar esta situación. Bueno, ponernos a disposición por cualquier tipo de gestión que tengamos que hacer a través del gobierno provincial o nacional, digamos, acá no hay diferencias partidarias, políticas, ni mucho menos. Acá se trata de la economía de un pueblo, se trata de la fuente de trabajo de un montón de familias, se trata de una empresa familiar que produce, que exporta y que mantiene la economía de toda una región. Así que todo lo que esté a disposición y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer sin mediar a otra cosa que no sea el espíritu de colaborar y de que esto salga adelante cuanto antes. Marcelo, gracias por la noticia. No, gracias a ustedes.